Creo que el Consejo para la Transparencia, la Ley de Acceso a la Información son dos avances muy importantes de nuestra democracia que tenemos que proteger y tenemos que robustecer porque además tienen una tarea muy compleja en una sociedad que está haciendo demandas crecientes en este ámbito que tenemos que tratar de entender y darles respuesta y de eso se trata este panel hoy día precisamente se llama Reformas Políticas y Transparencia los cambios que pide la ciudadanía en busca de participación Yo creo que los cambios a favor de la transparencia que requiere nuestro sistema son múltiples y están en diversos ámbitos y en el campo de las instituciones políticas son diversos sin embargo no es una buena solución cuando hay muchos cambios necesarios limitarse a hacer la lista de las reformas que tenemos que hacer aunque al final yo voy a terminar haciendo una lista igual pero antes de hacer la lista hay que entender por qué se está provocando qué hay detrás de este desencuentro, de esta demanda que no es sólo de transparencia, es también de participación Yo creo que en Chile el concepto de transparencia y la necesidad de avanzar en reformas a favor de la transparencia surgió a partir de una agenda anticorrupción y estuvo muy ligada como una herramienta para combatir la corrupción pero a estas alturas tiene un contenido mucho más amplio y yo creo que la demanda de transparencia de la sociedad no se limita ni tiene que ver principalmente con el tema de la corrupción y en ese sentido la tesis que vozó recién Roberto Méndez yo no la comparto yo creo que la sociedad chilena la demanda que hay que puede decirse a través de la palabra corrupción pero lo que tiene de trasfondo es una demanda contra una sensación de abuso una sensación de concentración del poder una sensación de que hay intereses de la elite chilena que conviven y toman decisiones cotidianamente con exclusión de la ciudadanía y eso es lo que hay detrás de esta desconformidad de esta molestia, de esta demanda de transparencia y que muchas veces las personas lo pueden mencionar como corrupción pero en realidad a lo que se está haciendo referencia es a los profundos desequilibrios, inequidades, desigualdades que hay en la sociedad chilena y que se expresa mucho en la forma que nosotros tenemos en nuestras instituciones políticas en nuestro tipo de democracia en ese sentido creo que aquí cuando estamos hablando de transparencia estamos hablando de algo mucho más ambicioso y exigente que tener herramientas buenas contra la corrupción estamos hablando de cómo se distribuye el poder en la sociedad chilena estamos hablando de quién decide y en base a qué elementos decide y a quién le tiene que preguntar y a quién le tiene que dar cuenta de sus decisiones y ahí nuestra democracia tiene una cierta lógica que no creo que vayamos a cambiarla por hacer una reforma por aquí una por allá sino en la medida que entendamos que esa lógica no es la que necesita la sociedad chilena hoy y tenemos que reemplazarla por una lógica distinta la nuestra es una democracia surgida de una dictadura bajo las reglas del juego que se definieron en una dictadura con una gran animadversión contra las mayorías contra las demandas sociales es una democracia que se protege de los ciudadanos está concebida así que se protege de las demandas sociales y que se protege sobre todo de los cambios está hecha para ser muy difíciles los cambios y sus instituciones son coherentes con eso el poder muy concentrado especialmente en el gobierno un centralismo extremo un parlamento que a través del sistema binominal y el sistema de quórum está obligado a funcionar siempre a través de acuerdos entre los dos grandes bloques no voy a entrar en detalle en esto porque es largo pero en pocas palabras el binominal lleva siempre un semiempate y los altos quórum obligan a que las reformas se hagan a través de acuerdos que no operen mayorías y minorías sino el entendimiento entre estos bloques que ya además están bastante empatados producto de la lógica del binominal entonces esto nos lleva a un sistema en que las decisiones se tienen que tomar siempre necesariamente en unos acuerdos en unas negociaciones que hacen los actores políticos negociaciones que de las cuales la ciudadanía cada vez sospecha más cada vez entiende menos porque lo que termina haciéndose no es lo que prometió Juanito Pedrito sino algo que se acordó en alguna parte que nadie sabe cuál es quién la decidió quién cedió quién impuso su mano y por qué y cómo lo hizo toda esta dimensión que tiene este sistema y que es una dimensión buscada no es algo escondido ni corrupto el sistema está concebido así está obligadamente lleva a ese tipo de desarrollo solo puede funcionar si hay dos condiciones que hoy día no están presentes en la sociedad chilena y yo diría no están presentes en ninguna sociedad del mundo ninguna democracia ni siquiera las que están funcionando muy bien una es tener una elite política fuertemente legitimada a la cual la gente está dispuesta a darle un poder casi total para que tome acuerdos entre cuatro paredes y dos tener una ciudadanía relativamente pasiva poco participativa que está dispuesta a limitar sus espacios de participación a una elección donde además su margen de maniobra es principalmente elegir el gobierno en el parlamento en el margen se elige quién va a tener un poco más o un poco menos de poder pero al final del día todos sabemos las cosas importantes se van a hacer en una mesa de negociaciones esa lógica una elite política fuertemente empoderada legitimada y una ciudadanía pasiva era lo que teníamos en los días posteriores a la dictadura una ciudadanía todavía atemorizada con mucho temor que esta democracia tensionara mucho a la sociedad chilena muy conforme con haber logrado finalmente la democracia y tener respeto a los derechos básicos a los derechos humanos libertad de expresión hoy día eso que en una época causó conformidad hoy día parece totalmente insuficiente hoy día aparece vacío en relación a lo que la gente espera de la democracia que no es solo cuidar la democracia sino poder vivir la democracia y si hablamos de elite política legitimada ni siquiera tenemos que hacer referencia a lo que pasa en Chile en el mundo entero hay un conflicto una dificultad muy grande de las representaciones políticas para dar cuenta de lo que la sociedad está esperando de sus complejidades de sus matices y por lo tanto no hay ninguna manera en que actores políticos puedan tomar en su mano la representación de la sociedad sentarse en una mesa hacer una negociación y que la sociedad quede contenta si no tiene posibilidad de ser parte de ese proceso y tener un rol en ese proceso entonces si esa es la lógica de nuestro sistema y empezamos a pensar reformas que se hagan cargo de este problema lo primero que tenemos que hacer es discutir de manera muy serena y transparente si estamos dispuestos a generar un sistema que tenga una lógica distinta que realmente le pierda este temor a la ciudadanía que abra espacios de participación que permita el juego de las mayorías y las minorías que empodere también a los ciudadanos con una lógica que no sea solo de la demanda o de la exigencia de los derechos sino también de asumir las obligaciones que conlleva una democracia más participativa y también el diálogo social que requiere la participación porque la participación no es que se haga lo que yo diga la participación es que discutamos entre todos y nos pongamos de acuerdo yo creo que lo que necesitamos hacer en Chile es un cambio de esa magnitud y tenemos que empezar a hablar de eso más que de el tema puntual de si el binominal va a ser un poco más así o un poco más asá ahora dicho eso en ese marco sí creo que hay algunos temas que son los medulares que tendríamos que poner en esta conversación de qué cambios requiere nuestro sistema y sí voy a mencionar algunas reformas específicas que son por lo demás varias y en distintos planos una primera que normalmente es la que queda siempre olvidada en estos debates y que es esencial es una reforma a favor de la descentralización de nuestro país y de la regionalización de nuestro país la cantidad de decisiones que estamos tomando día a día sin que la gente afectada tenga algo que decir y una posibilidad de entender en base a qué criterios se tomaron o una posibilidad de opinar o ya ni decir contrarrestar los argumentos que se priorizaron es precisamente en este ámbito en el ámbito de las decisiones que afectan a las regiones y ahí lo más evidente lo más categórico donde la falta de transparencia campea quizá el ámbito donde hay más falta de transparencia en la sociedad chilena es en el ámbito de las decisiones de la inversión regional donde se toman todos los días decisiones respecto a proyectos millonarios que nadie sabe en base a qué nadie pide cuentas a nadie nadie ni siquiera se entera el día que se toman esas decisiones en los consejos regionales que como todos saben son órganos electos de manera indirecta y por lo tanto con muy poca accountability con cero información y participación ciudadana ahí tenemos que meter mano y además eso nos está muy fuertemente pasando cuentas ya las regiones se están revelando contra esta realidad y ello ha tenido expresiones muy nítidas en el último tiempo segundo tema lo mencioné antes así que ahora solo voy a hablar al pasar la manera en que conformamos y funciona nuestro parlamento un sistema binominal con altos quórum significa que todo al final se resuelve en una mesa de negociaciones y necesitamos una democracia en que la gente sienta que su voto importa que con su voto va a dinimir algo que las mayorías y las minorías van a tener algún efecto de lo que sucede en el parlamento para eso hay que tomar medidas que son obvias respecto al cambio del sistema binominal y a terminar con estos super quórum que existen en Chile y que no existen en ninguna democracia occidental esto que aquí se ha considerado la panacea de la evolución es decir que las cosas se hacen por acuerdo es una especie de gran engaño porque cuando las cosas se hacen obligatoriamente por acuerdo quiere decir que la minoría siempre tiene derecho a veto en el fondo se hace lo que quiere la minoría eso es lo que significa este sistema en que solo las cosas se pueden hacer por acuerdo ciertamente en una democracia las mayorías incidentales no pueden hacer cualquier cosa tienen limitaciones pero aquí estamos en el extremo contrario estamos en el extremo de mayorías permanentes en el tiempo en la sociedad chilena que se reiteran de elección en elección y son impotentes para llevar esa mayoría a expresiones legislativas tenemos que hacernos cargo de eso pero también hacernos cargo de que el parlamento requiere hacer de los debates legislativos y el gobierno que es el gran legislador en nuestro país también cosas más comprensibles y en que la ciudadanía tenga más posibilidad de ser parte en otros países existen sistemas por los cuales los gobiernos antes de presentar sus proyectos entregan a la opinión pública una definición del proyecto que van a discutir los contenidos principales permiten la deliberación sobre esto hay distintas medidas que podríamos tomar pero si seguimos esperando que la gente se sienta parte de la discusión del parlamento sobre la base de difundir lo que pasa en la sala del senado y la cámara estamos pillándonos la cola todo el tiempo en la sala de la cámara y el senado no pasa nada a esas alturas ya todo se resolvió antes y de lo que sucede antes la gente no se entera ni siquiera sabe que ahí es donde realmente se toman las decisiones en las comisiones en las discusiones en las audiencias que es donde hay que poner el énfasis para que la gente pueda sentirse parte de lo que se decide en el país tercer ámbito clave tiene que ver con el funcionamiento de la política aquí se habló Juan Pablo del financiamiento de las campañas de los partidos ciertamente es muy importante nuestro sistema tiene muchas carencias financiamiento hecho por empresas no es aceptable en una sociedad democrática las empresas no son sujetos de la democracia no son los ciudadanos campañas que son que permiten el desarrollo de actividades intensivas en recursos van a reproducir siempre las desigualdades y la manera de resolverlo no es solo controlar el límite del gasto que hay que hacerlo fiscalizar mejor sino también regular las actividades que pueden y no pueden hacerse en una campaña el exceso y el absoluto predominio de la publicidad en la vía pública es la parte más vil de las campañas democráticas que debiéramos controlar y restringir no aporta nada a la deliberación no aporta nada a que los ciudadanos entiendan qué opciones tienen al frente son intensivas en el uso de recursos económicos e intensivos además en el uso de mafias de la peor calaña que ponen y sacan carteles durante el desarrollo de los periodos electorales ¿qué podemos hacer para eso? restringir el uso del espacio público para publicidad de carteles y reemplazarlo por espacios de igual acceso en debates en las radios en debates en los medios de comunicación en distribución generalizada de diarios que sean con financiamiento público de manera de bajar el impacto de los recursos pero no solo eso también aumentar la deliberación que debiera ser el verdadero sentido de las campañas y no reproducir sonrisas en las calles hay que sumar a eso reformas que se desprenden de lo que nos viene ahora producto del voto voluntario la restricción de los regalos en campaña creo que es una gran deuda de nuestro sistema si nosotros vamos a permitir que haya regalos en campaña vamos a tener una democracia que nos va a terminar avergonzando y con el voto voluntario esto puede prosperar aún más el problema de los acarreos en las elecciones cuando hay voto voluntario algo que ya debutó en las primarias que tuvimos nosotros ahora es algo que se nos viene y se nos viene con fuerza ¿cuál es la manera de contrarrestar eso? sistemas de transporte público abiertos que no dependan de ningún candidato ni dependan del financiamiento de la campaña de un candidato sino que estén disponibles para los ciudadanos de manera que el transporte o el costo del transporte deje de ser un efecto de tener un impacto en el desarrollo de los procesos electorales cuarto tema muy importante no tiene que ver con el financiamiento de las campañas sino con el control la gobernabilidad democrática de las decisiones que ejercen los partidos creo que aquí también hay un tema del cual se habla muy poco y al cual tenemos que entrar a a tomar decisiones decisiones muy drásticas se mencionó en la presentación anterior que los partidos son muy complejos porque parecen asociaciones privadas pero toman decisiones con enormes impactos públicos la verdad es que los partidos no son asociaciones privadas son instituciones de la democracia al interior de los cuales suceden procesos que impactan fuertemente en la calidad de esa democracia y por lo tanto lo que pasa ahí adentro nos importa a todos que medidas tenemos que tomar para evitar que los partidos sean una caja negra y sean esta precariedad que son hoy día una muy importante y en eso siento un gran orgullo del paso que nosotros dimos es tener mecanismos para hacer posible el desarrollo de primarias en la selección de los candidatos de manera que esta decisión de quien va a ser candidato y quien no sea a lo menos compartida con los ciudadanos y no lo tomen unos pocos dirigentes en base a sus amistades o a otras cosas segundo ejercer control sobre los procesos democráticos al interior de los partidos procesos electorales al interior de los partidos controlados por los propios partidos terminan siendo procesos electorales manejados por las mayorías de esos partidos en los cuales los grupos minoritarios no tienen nada que decir las elecciones internas de los partidos debieran ser al igual que las primarias y las elecciones nacionales controladas por el servicio electoral por instancias independientes que le den confianza plena a toda la ciudadanía no solo a los grupos internos partidarios segundo hacer transparente no yo sé hacer transparente los padrones de los partidos hoy día los padrones son bolsones de votos que manejan algunos líderes y caudillos solo ellos acceden a esos votos por lo tanto una minoría o un grupo nuevo al interior de un partido que quiere llegar a esos electores le es totalmente imposible tercero control y transparencia de las elecciones partidarias en el funcionamiento regular donde se toman las decisiones quien las toma quien da cuenta de esas decisiones que postura tuvo cada dirigente a la hora de tomar esa decisión eso al menos como estándar de exigencia respecto a los militantes del partido y yo creo también como transparencia hacia afuera y cuarto punto que tiene que ver con esto y que es vital necesitamos un tipo de servicio electoral que asuma muy claramente que tiene un rol de fiscalización ante los partidos nuestro actual servicio electoral surgido del tránsito de la dictadura a la democracia concibió su papel como el de ser un ayudador de los partidos partidos que estaban naciendo en medio de una gran precariedad que tenían al frente una parte importante del espectro político que los miraba con sospecha que hablaba mal de ellos que los quería debilitar entonces su rol consistió en ayudar a que los partidos en su precariedad pudieran funcionar pero ya eso hoy día nos juega en contra lo que necesitamos hoy día es un servicio electoral que sea exigente que fiscalice que controle que ponga estándares más altos o si no tiende a reproducirse esta precariedad en sí misma y de la precariedad surge una mayor precarización y ciertamente hay que transparentar y resolver las bases financieras con las cuales funcionan estas instituciones si queremos que funcionen de manera adecuada hay un último punto que solo voy a mencionar que se refiere al parlamento pero que no tiene que ver con cómo se legisla o las mayorías las minorías y el sistema electoral sino con la polémica que tuvimos con las asignaciones que yo creo que es gravísima una institución cuyo rol es representar cuando pierde credibilidad pierde todo porque ese es su alimento ahí está su esencia y creo que esto hay que tomarlo con la seriedad que tiene porque estamos llegando a un límite que puede tener consecuencias devastadoras para nuestra democracia hubo en la manera en que se hizo el tema de las asignaciones primero un descrédito total de un nuevo sistema recientemente creado con un consejo autónomo que se supone iba a ir a dar respuesta a este problema en lugar de eso ya está desacreditado hubo imprudencia en la manera en que se tomó la decisión en el Senado hubo oportunismo en la manera en que se aprovechó la Cámara de Diputados bueno siempre son algunos en todos lados pero al final del día en el Senado hubo imprudencia en la Cámara de Diputados hubo oportunismo pero esto no podemos mirar hacia el techo hay que tomar decisiones y yo creo que la más básica la más importante es que hay que cambiar el sistema de financiamiento de las actividades de los parlamentarios los parlamentarios en lugar de asignaciones debieran tener presupuestos manejados por la institución como la tienen los ministros como la tienen los alcaldes y debiéramos buscar la forma de reforzar en sus atribuciones y también en los apoyos que tienen la labor que les corresponde hacer de representación de legislación y de fiscalización en lugar de darles a entender que como fiscalizadores no valen nada que como legisladores no tienen poder y que su única posibilidad es hacer trabajo en terreno a ver si ahí consiguen el apoyo el favor de la gente yo creo que aquí hay una distorsión de lo que es el rol del parlamento el parlamento hay que darle la posibilidad de dirimir cuando no hay acuerdos dirimir mayoría minoría legislar ser un contrapeso al gobierno fiscalizar con fuerza representar a la gente y tener un sistema de financiamiento que no dé pábulo a este tipo de escándalos permanentemente que no solo deterioran a los parlamentarios terminan deteriorando a nuestra democracia y terminan deteriorando la confianza y la credibilidad en algo que es tan básico para que podamos como sociedad mejorar y ser el país que queremos ser gracias 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 gracias